Noticias de Venezuela. Enhorabuena, canciller de Javier Miller, el presidente electo de Argentina, aseguró que alcanzarán su voz, la van a alzar por Venezuela, por esos problemas de los derechos humanos que se están viviendo en los países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Enhorabuena, señores. Noticias de Venezuela. Apareció un defensor de los derechos de los países como Venezuela y Cuba. La economista Diana Mondino ha expresado su visión sobre las posibles relaciones de Javier Miller con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. En caso de que se niegue a interactuar con comunistas, según la canciller de recién electo presidente de Argentina, es crucial distinguir entre las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas o de otro tipo. En ese sentido, señaló que Nicaragua, Cuba o Venezuela no cumplen con los estándares mínimos básicos de derechos humanos. Esta situación genera enormes problemas para sus sociedades y sus pueblos. Por ello, Mondino enfatiza la necesidad de tener una voz que ayude a visibilizar estos temas y en lo posible a encontrar una solución. Estas declaraciones de Mondino proporcionan una perspectiva sobre cómo podrían desarrollarse en las relaciones internacionales bajo un gobierno de Milley, destacando la importancia de los derechos humanos y la necesidad de abordar los problemas existentes. En una entrevista ofrecida al Clarín, también fue consultada sobre si Milley llegaría a quitar la figura de embajador encargado de negocios como lo hizo el ex presidente Macri en Caracas y que Alberto Fernández lo repuso. El régimen está aterrado. Embajador de Argentina en Venezuela advierte que las relaciones bilaterales podrían debilitarse tras el triunfo de Milley. Él ha tildado a Maduro de dictador. Pero señores, es que esto era de esperarse como que era si hay un nuevo presidente que no aprueba un gobierno o una dictadura como la de Nicolás Maduro. Esto es lo de esperarse que las relaciones se van a debilitar. Lo que puede salvar esta relación con Argentina es que María Corina Machado gane la presidencia del 2024 o que la dictadura le permita ganar porque la tienen inhabilitada y no la quieren dejar participar en las elecciones. El régimen tiene miedo, está aterrado. Antonio Ledesma, el único plan que hay es llevar adelante el plan A y es el de llevar a María Corina Machado como candidata presidencial. Iniciamos con las noticias más impactantes de Venezuela. Oscar Laborde, embajador de Argentina en Venezuela, aseguró que las relaciones entre ambos países podrían debilitarse luego del triunfo de Javier Milley en las elecciones presidenciales de Argentina. En una entrevista para el programa Diálogo con el periodista Carlos Croes por Televen, el diplomático espera que se mantengan las relaciones comerciales entre Venezuela y Argentina. Se va a debilitar posiblemente, ojalá que no mucho, ojalá que se mantengan por lo menos las relaciones comerciales. Él ha tildado a Maduro de dictador. Maduro le dijo que es un fascista. Esperemos que eso no escale y se mantenga lo que hemos logrado en estos años. Que las relaciones puedan, aún con diferentes posiciones, el intercambio comercial, cultural, deportivo, dijo Laborde en el programa. Laborde aseguró que la lamentable noticia de Venezuela. Ya son más de 600 los días que han transcurrido desde o sin anuncio de aumento de salario en Venezuela. Señores, 600 días mientras la moneda se está devaluando, la moneda se está destruyendo por la hiperinflación. En Venezuela no se han hecho aumentos y el régimen no quiere que el mundo sepa esto ni que se proteste por los derechos de los ciudadanos, por sus derechos humanos. Desde principios del 2023, miles de trabajadores de los sectores públicos y privados, incluyendo maestros, médicos, enfermeras, pensionados y jubilados, han estado exigiendo un aumento en el salario mínimo en Venezuela, que no han visto ningún ajuste en más de 615 días. El último que se anunció fue en marzo del 2022. El salario mínimo y las pensiones siguen en 130 bolívares, es una cantidad que ha perdido el 90% de su poder adquisitivo debido al incremento del valor del dólar en el país, donde los precios se establecen en base a la moneda estadounidense. Desde el último ajuste, el salario equivalía a 30 dólares, pero ahora vale menos de 4 dólares mensuales. La población venezolana percibe el salario mínimo más bajo de América Latina y exigen al régimen de Nicolás Maduro que implemente un aumento que les ayude a cubrir la canasta básica de alimentos y otras necesidades esenciales, como lo señala el artículo 91 de la Constitución de Venezuela. La insatisfacción de la clase trabajadora, no solo por los bajos ingresos, sino también por la disminución de sus beneficios laborales, se ha manifestado en protestas recurrentes lideradas por organizaciones sindicales en los últimos meses. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.